Gracias wey, gracias por todo Se hizo lo que se pudo Lo intenciono y lo que vale Pero no se, no, muy loco Asi que, nada wey, eso es Es el unico mapa que perdí nada mas Por nada, super hard, cualquier cosa Pero bueno, esa es Va Cualquier cosa Eh bueno, me dan una estrella, pero igual wey, igual wey va a tener Un dos mas ahorita Gualuña va a tener la estrella final Y el es el que va a ganar Dos, dos Dos No, no te creo No te creo No te creo una mierda No te creo 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 ¡Gracias! ¡Oh, este es el chan! ¡Te amamos Donkey Kong! ¡Te amamos BK! ¡Esto es épico! Le acabo de ganar a tres chippers ¿Saben por qué? Porque lo que vale no es el chip Lo que vale es el talento Y aquí se ve el talento ¡Está muy chanito! ¡Sata! ¡Ganamos, huevona! ¡No sé cómo, Sata! ¡Oh, my God! ¡Estoy muy emocionado! ¡Salud! ¡No, mami! ¡No, huele! Por favor, que alguien clipe esto, mi grupo Va para la historia, por favor, chicos El que clipe esto, de verdad No sé, le pongo un corazoncito y un comentario Mi grupo, por favor, alguien clipe esto para mi grupo Y aquí se terminó Casi, los que cuentan con un visitante ¡Esto es todo, un cop sódoro! ¡Gracias! ¡itegame!